Everybody go to the discoteque. Sinfónico y Ford. Pase. Comentarios que vienen y tal. Yo con la pinta y verlos chico santan. Pase. Estos sentimientos donde estamos. Por eso yo quiero pillarte al tepantan. Si era tuyo, volte me fallaste. volte me fallaste. O punto, volte me fallaste. oku. 2, 2, 3, and quince. Hey ya yo quiero sacar los ch Woman's Money. Quiero darles como voley y ratlos al tepantan. Tratla como el pepe quince naismo la mega buzz. Ya te sabrás de Rita Rot. Quiero darles como voley y Rank. Y ahora yo quiero darle ping 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 Yo quiero creartearte. BAM, 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 BAM. 0 la 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 no no あ la 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 Ya tú sabes, madre, Ria Rondón. Qué mujer tan linda, qué mujer tan bella. Yo quiero una baby como ella. Pa' llevarme la favorita bella. Tienes otra como Edith Chacon. Con la tapita y comiendo en el malecón. Cuando pisa Luis Budín su tacón. Ella tiene para auto el tapón. Yo quiero darle como boletín, pum, pum, pum. A soltarla como Wabedín, con King Kong. Una nota pa' hangar po' Hong Kong, Hong Kong. Ya tú sabes, madre, Ria Rondón. Y ahora yo quiero darle como Boletín, pum, 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 pum. Y ahora yo quiero darle como Pim, Pum, 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 pum. Y ahora yo quiero darle Pum, 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 Pum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!